En el programa de hoy, caballeros del Santo Sepulcro crean fondo de apoyo a familias en Tierra Santa ante crisis por coronavirus. Papa Francisco decreta que la memoria de Santa Faustina Kowalska, vidente del Señor de la Divina Misericordia, se celebre cada 5 de octubre. Santuario de Lourdes, en Francia, reabrió parcialmente después de estado de emergencia por coronavirus. Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Soy su amigo Eli Rodríguez Morel. Comenzamos esta edición del programa contándoles que la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro crearon un fondo de apoyo para las familias de Tierra Santa que atraviesan una difícil situación económica por la pandemia del coronavirus. Veamos. Hace poco, la Orden Ecuestre de los Caballeros del Santo Sepulcro creó un fondo especial para apoyar a las familias que padecen dificultades en Tierra Santa por las medidas tomadas por los gobiernos de la zona para evitar el avance del coronavirus. Dicha iniciativa fue puesta en marcha, teniendo en cuenta la aguda crisis que atraviesan muchas familias en el Medio Oriente por la situación de pobreza y escasez de trabajo que se ha desatado. Como se sabe, los gobernantes de Tierra Santa tomaron medidas para evitar el aumento de contagio y por ello estipularon el aislamiento social obligatorio y la cancelación de peregrinaciones, dejando a muchas familias que se sostienen del turismo afectadas y sin recursos. Frente a este contexto, el gran maestro de la Orden del Santo Sepulcro, Cardenal Fernando Filoni, indicó que exhortaron a todos los miembros de la institución religiosa a apoyar con donaciones para las miles de familias de Tierra Santa que han sido afectadas y necesitan cubrir sus necesidades básicas. En esa línea, el purpurado manifestó que la respuesta de los 30.000 integrantes de la Orden ha sido generosa y aún se espera que la colecta pueda aumentar cuando el círculo de donantes se expanda. Finalmente, expresó que la pandemia es una oportunidad para tener actos concretos de solidaridad. La Iglesia es parte del tejido más íntimo, más propio de las comunidades en las que existe en este caso la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro, que están siglos en la Tierra Santa ayudando en situaciones a veces muy difíciles como la actual y haciendo la diferencia que todos los cristianos estamos llamados a hacer. Ahora nos vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos hablará de una reciente Audiencia General del Santo Padre y también de un decreto con respecto a Santa Faustina Kovarska. Adelante Miguel. Hola Edi, saludos desde Roma. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano la Audiencia General en la que reflexionó sobre la relación existente entre la oración y la contemplación de la grandeza de la creación. El Papa Francisco afirmó que el simple hecho de existir abre el corazón del hombre a la oración. De hecho, aseguró que la contemplación de la grandeza del universo genera en el corazón del hombre la primera palabra que suscita la oración. El orante contempla el misterio de la existencia a su alrededor, ve el cielo estrellado que lo sobrepasa y que la estrofísica nos muestra en toda su inmensidad y se pregunta qué diseño de amor debe existir detrás de una obra así de poderosa, dijo el pontífice. Ante esa grandeza, el hombre parece algo insignificante y sin embargo, en todo el universo el ser humano es la única criatura consciente de tanta concentración de belleza, resaltó. Por otro lado, el Papa Francisco ordenó inscribir la fiesta de Santa Faustina Kovarska en el calendario romano general y decretó que su memoria se celebre el 5 de octubre. Con fecha de 18 de mayo de 2020, el día que se celebró el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el pontífice decretó que la memoria de Santa Faustina Kovarska, apóstol de la misericordia, se celebre cada 5 de octubre. Santa Faustina, nacida en 1905 en Polonia y fallecida en 1938, entregó su vida a la difusión de la divina misericordia, de la que fue evidente. A partir del año 1931, Santa Faustina recibió una serie de revelaciones sobre la divina misericordia, revelaciones que luego escribió en un extenso diario. Además, en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebrará el próximo 27 de septiembre, el Papa Francisco propuso una oración para pedir por los migrantes y los refugiados. En una oración inspirada en San José durante la huida de la Sagrada Familia a Egipto, el Papa invitó a rezar para pedir al Padre por la protección y ayuda a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino, como refugiados hacia lugares más seguros. De momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichet. Gracias Miguel. En otras noticias, el Santuario de Lourdes en Francia reabrió sus puertas tras casi dos meses de haber sido cerrado por la cuarentena en ese país. Veamos. El pasado 16 de mayo, luego de casi dos meses de haber cerrado ante la emergencia por el coronavirus, el Santuario de Lourdes en Francia reabrió parcialmente sus puertas bajo una serie de medidas para garantizar la salud de los peregrinos que vayan al lugar. Al respecto, Monseñor Olivier Rivadó, rector del Santuario de Lourdes, manifestó que la reapertura del recinto es un gran signo de esperanza y que son innumerables los testimonios e intenciones de oración que recibieron, los cuales confirman que el rol del Santuario es el de estar en el corazón palpitante de oración por el mundo y con el mundo. Por otro lado, entre las distintas medidas de sanidad establecidas por el Santuario están el uso obligatorio de mascarillas por parte de los peregrinos que recibirán información específica en las dos entradas principales. Asimismo, se dio a conocer que los grupos de visitantes no podrán exceder a las 10 personas, quienes podrán rezar en la gruta y confesarse en la iglesia de Santa Bernardita, respetando las distancias entre las personas. En esa línea, el Santuario estará abierto entre las 2 y las 6 pm hora local. Finalmente, según indica la página web del lugar, el Santuario de Lourdes se sostiene debido a la presencia y ofrenda de los peregrinos. Si desea realizar una donación, puede ingresar a www.lourdes-france.org. Lourdes es uno de esos destinos del corazón católico. Cuántos millones de fieles van todos los años. Que reabra sus puertas es ya un signo de nueva esperanza tras esta crisis que aún enfrentamos todos con gran solidaridad. Por otro lado, amigos, la Arquidiócesis de Madrid en España presentó la campaña Mascarillas por la Fe para retomar las misas públicas de modo seguro. Veamos. Hace poco, la Arquidiócesis de Madrid en España lanzó el proyecto Mascarillas por la Fe, una campaña que pretende recaudar fondos para comprar el material necesario de protección para que los sacerdotes con encargo pastoral, voluntarios y fieles puedan retornar a las iglesias, pero de manera segura. De acuerdo a lo comunicado por la Arquidiócesis, tan pronto como la Comunidad de Madrid pase de la fase 0 a la fase 1 del plan de desconfinamiento fijado por las autoridades españolas, está previsto que se retome el culto público en sus templos. No obstante, las celebraciones seguirán atendiendo a una serie de pautas de organización e higiene, como la limitación de aforos, el mantenimiento de distancias de seguridad y el uso obligatorio de mascarillas. Por su parte, el Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, destacó que garantizar la salud pública es un deber moral de justicia y de caridad. Por lo tanto, la iniciativa Mascarillas por la Fe estará vigente durante todo el tiempo de alerta sanitaria por el COVID-19. Cabe resaltar que para facilitar la colaboración y la recaudación de donaciones para comprar los implementos de higiene necesarios, la Arquidiócesis habilitó la página web oficial de la campaña www.mascarillasporlafe.org. Y ahora les contamos que la Universidad Anáhuac en México y el Instituto Juan Pablo II para la Familia organizaron un seminario online gratuito en ocasión del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Para contarnos todo al respecto, está con nosotros vía Skype Alejandro Pandero, que es director nacional del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Alejandro, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo se llevó a cabo este seminario y cuál fue la respuesta de los participantes? Bueno, pues logramos congregar a tres grandes especialistas, conocedores del pensamiento de Juan Pablo II, al filósofo personalista Juan Manuel Burgos, presidente de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, al padre Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad de Anáhuac, México, y al gran teólogo de la familia, el padre José Granados, profesor del Instituto Juan Pablo II en la sede central de Roma. Estos tres especialistas lograron congregar a más de 1.300 asistentes, profesores, conocedores del pensamiento de Juan Pablo II para ahondar en dos grandes líneas, dos grandes aportes. Por un lado, el personalismo integral que fue desarrollando Carol Boitigua, que buscaba pues esta valiosa síntesis entre el tomismo y por el otro lado la fenomenología, que fue pues un camino apasionante que nos dejó Juan Pablo II. Y por el otro lado, también la gran propuesta teológica de la teología que el cuerpo, esta propuesta audaz para revalorar el significado del cuerpo y de la sexualidad humana. Esos fueron dos grandes de los temas que lograron congregar a este importante auditorio. ¿Cuáles son las virtudes más resaltantes que podrías comentarnos sobre San Juan Pablo II que pueden ayudarnos en estos tiempos de pandemia? Bueno, pues aquí estuvimos abordando, indudablemente mencionamos la crisis actual que estamos viviendo y vimos que esta crisis es a la de resultado de otras crisis que se han ido acumulando. Y en el fondo lo que hay es una crisis de carácter antropológico, que fue pues un hilo que Juan Pablo II fue desarrollando a lo largo de su pontificado. Y Juan Pablo II insistía y reiteraba en sus textos que el misterio del hombre solo puede esclarecerse en el misterio del verbo encarnado. Es decir, solo el hombre podrá encontrar el sentido, el significado trascendente de su vida precisamente en Cristo. Y esto es lo que permite tener una visión integral del hombre, una visión equilibrada y no una visión fragmentada como la que hoy estamos viendo. Esta visión fragmentada hace que también veamos una realidad fragmentada en temas como la disputa, aparente disputa entre fe y razón, o entre libertad y responsabilidad, o entre el yo y el cuerpo, individualismo, colectivismo, o pasado y futuro. Entonces, bueno, pues la visión integral del hombre es clave para lograr sortear muchos de los desafíos y de las crisis que se nos han acumulado. Alejandro Landero, muchas gracias por habernos acompañado en WTN Noticias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Arquidiócesis de Managua anunció restricciones para el ingreso a su catedral debido al coronavirus. Además, parroquia crea mamparas acrílicas para ofrecer confesiones y dar la comunión en Costa Rica. Ya regresamos con más información en WTN Noticias. Regresamos al programa con información desde Nicaragua, y es que ante el aumento de contagios, la Arquidiócesis de Managua anunció algunas restricciones para el ingreso a la catedral. Veamos. Hace unos días, la Arquidiócesis de Managua, en Nicaragua, anunció algunas restricciones para acceder a su catedral ante el incremento de los casos de coronavirus en el país. Según las cifras brindadas por el gobierno, hasta la fecha se han registrado menos de 30 personas infectadas por COVID-19. Sin embargo, un observatorio indica que en realidad los casos comprobados serían más de mil. A través de un comunicado, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, expresó que ante el aumento notorio de personas que experimentan síntomas que pueden concluirse de ser afectadas por el coronavirus, se ha decidido cerrar el ingreso a la Capilla del Santísimo y a la nave central del Templo Madre de la Catedral como medida transitoria. En esa línea, la Arquidiócesis precisó que la Capilla de la Consagrada Imagen de la Sangre de Cristo permanecerá abierta para todos aquellos que deseen hacer oración, siempre y cuando se respete el acceso limitado de fieles, ingresando así por la puerta del lado occidente y con el uso obligatorio de mascarilla protectora. Asimismo, indicó que la misa se celebrará sin fieles y que ésta será transmitida en vivo por las redes sociales del Arquidiócesis de Managua. Y nos vamos hasta El Salvador, donde nuestra corresponsal Sara Larín nos trae información sobre el recorrido que realizó la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima en helicóptero. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador para informarles que el pasado 13 de mayo la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima recorrió en helicóptero el cielo salvadoreño. El pasado 13 de mayo, los heraldos del Evangelio en El Salvador realizaron un recorrido en helicóptero con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima sobre todo el territorio salvadoreño, para visitar a todos sus hijos y derramarles bendiciones. Esta iniciativa se enmarca en las celebraciones por las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal. Sus organizadores invitaron a que cada familia salvadoreña desde sus hogares se unieran en oración del Santo Rosario para pedir especialmente por los momentos difíciles que enfrenta El Salvador y el mundo entero por la pandemia del COVID-19. Sin salir de casa, los salvadoreños tuvieron la oportunidad de acompañar el trayecto de la Santísima Virgen a través de una transmisión en vivo que se compartieron en las redes sociales de los heraldos del Evangelio en El Salvador. En otras noticias, les comento que la Parroquia San Benito mantiene expuesto al Santísimo Sacramento en la entrada de la Iglesia durante el tiempo que permanezca vigente la Ley de Emergencia Nacional en El Salvador. Desde el pasado mes de abril, la Parroquia San Benito, ubicada en la ciudad de San Salvador, ha mantenido expuesto al Santísimo frente a la entrada de la Iglesia para que los fieles puedan tener un momento de consuelo en medio de todas las dificultades que se viven debido a la pandemia del COVID-19. La exposición del Santísimo se realiza todos los días en horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la noche y durará mientras se mantengan las medidas de distanciamiento social. De esta manera, los salvadoreños que pasan por esa calle pueden tomarse unos minutos para arrodillarse y adorar a Jesús sacramentado. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informó para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, Estudios. Gracias, Sara. En otras noticias, en una parroquia en Costa Rica se han creado mamparas acrílicas para ofrecer confesiones y dar la comunión. Veamos. Hace poco, la parroquia Santa Bárbara de Pavas, en Costa Rica, construyó con ayuda de los fieles mamparas acrílicas para ofrecer la sagrada comunión y la confesión cuando se reanuden las misas públicas, con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 y resguardar la salud, tanto del sacerdote como de los fieles. De acuerdo al padre Gerardo León, actual párroco, la idea nació al ver una propuesta similar en una iglesia en Alemania. A partir de ello, y gracias a colaboradores, tomaron las medidas respectivas y elaboraron ocho mamparas en total. Estas mamparas, destinadas a la distribución de la comunión, tienen una abertura en la parte baja, con la intención de que los fieles reciban por este medio y con sus manos el Cuerpo de Cristo. Por otra parte, además de también poner dispensadores de gel y jabón por todo el templo parroquial, se colocarán en el templo diseños para marcar la distancia entre las bancas, pero con la particularidad de que los espacios vacíos estarán reservados para un santo en particular, de modo que los asistentes puedan decir que celebran la Eucaristía al lado de un santo. Cabe destacar que en Costa Rica, aunque las iglesias continúan cerradas, el gobierno ya anunció que debido a la caída de la curva de contagios, las misas públicas se podrán reanudar el 21 de junio. ¡Qué excelente idea, amigos, para que también se pueda replicar en otros lugares y de esa manera las personas se sientan seguras en el momento del encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través del Ministerio de los Sacerdotes en los Sacramentos, que es una manera insustituible de la acción del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora nos vamos hasta Denver con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, que nos trae una importante reflexión. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN de Noticias, como siempre, una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez. Y esta semana me gustaría comentar en nuestro noticiero el tema de que muchos de ustedes deben haber escuchado o leído en ASI Prensa o en el noticiero la decisión de muchas organizaciones y países de, a través de las Naciones Unidas, forzar el aborto con la ayuda para la pandemia. Nosotros hemos visto que esta primera denuncia apareció en Ecuador cuando todos los militantes a favor de la vida y de la familia descubrieron que los documentos con los que se estaba combinando la ayuda extranjera en un momento tan crítico, imagínense ustedes, si es que este no es el momento, como dice el Papa Francisco, para la solidaridad internacional, cuando es. Entonces, que en este momento los organismos internacionales estén condicionando la ayuda internacional para el COVID-19, es decir, el dinero para reforzar nuestras infraestructuras de salud, la ayuda para comprar productos de protección personal, el dinero que se necesita para los ventiladores, para que las personas que adquieren el COVID-19 puedan sobrevivir básicamente sin ventiladores, la gente se muere, nos morimos. Entonces, que todo esto esté atado a que se aplique el aborto por encima de las leyes de nuestros países, porque si en nuestros países se aprobara el aborto, no sería de esta manera imperial y fascista, tendría que ser a través de un proceso democrático, y eso es lo que nosotros combatimos como defensores de la vida. Entonces, ¿por qué es importante tomar conciencia de esto? Ahora, en este momento de tantas incertidumbres, no es que nos guste concentrarnos en las malas noticias, pero ¿por qué es importante saber esto y que cada uno de nosotros tome conciencia de esto, a pesar de las dificultades que estamos viviendo con el aislamiento social? Porque esto demuestra el fanatismo del abortismo y de las feministas y de los partidarios de la ideología de género. Están completamente convencidos que cualquier circunstancia, incluso una crisis humanitaria, que debería llevarnos a nosotros a dejar de lado cualquier pensamiento, cualquier ideología, como han hecho nuestras instituciones católicas para ayudar a todos los que necesiten, sin ningún tipo de reparo sobre de dónde viene, qué cosa hace o qué cosa piensa. Si incluso en este momento de crisis mundial sin precedentes, los abortistas piensan primero en el aborto, y no en la supervivencia de las personas y en la infraestructura de nuestros países, que están sufriendo mucho por el COVID-19, es porque nosotros tenemos que entender que si nosotros no tenemos una convicción equivalente, es decir, si nosotros no estamos igualmente convencidos de que tenemos que defender la vida, el aborto, la ideología de género, van a ser impuestos a la vuelta de la esquina. Gracias a Dios, cada vez más los padres de familia, cada vez más las distintas fuerzas providas por encima de otras diferencias, incluso de distintas creencias religiosas, y en esto estamos viendo, por ejemplo, cómo podemos trabajar juntos con nuestros hermanos evangélicos. En todas esas circunstancias, cada vez existe una mayor conciencia y una mayor solidaridad para trabajar juntos. Asegurémonos que a través de nuestra oración y de nuestro trabajo y de nuestra interconexión a través de las redes sociales, nosotros seguimos incrementando esa convicción y esa barrera que defiende la vida, la familia, desde el momento en que ha sido instituida hasta que el Señor la tenga en su gloria. Gracias por estar con nosotros. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. A continuación, les presentamos la vida de Grace Strobel, una joven modelo católica con síndrome de Down que promueve la inclusión desde la fe. Veamos la nota. Grace Strobel es una joven modelo católica estadounidense que a sus 23 años y sin ser limitada por su condición de síndrome de Down, es una ferviente defensora de la inclusión de las personas con discapacidad y que ha demostrado que todo es posible gracias a la fe. Con el apoyo de sus padres, Linda y Jeff Strobel, Grace pudo desarrollar todo su potencial, a pesar de lo pronosticado por los expertos, quienes incluso sugirieron dar a la pequeña en adopción cuando nació. Sin embargo, la joven demostró desde niña que su condición no la definiría. Debido a su fe, fue monaguilla y voluntaria en su escuela parroquial. Además, creó junto a sus padres el proyecto The Grace Effect o el Efecto Grace en español, una iniciativa que busca generar conciencia en escolares sobre el síndrome de Down y para que las personas con habilidades diferentes como ella sean respetadas y valoradas como parte de la sociedad. A su vez, Grace se dedica al modelaje y es representada por una agencia de talentos enfocada en cambiar la forma en que las personas con discapacidad son representadas en la cultura popular. Para los padres de la joven modelo, Grace les fue dada para cambiar tanto la vida de su familia como la de otras personas, pero sobre todo como un ejemplo y reflejo del amor de Dios. ¡Qué hermoso el testimonio de Grace! Su nombre significa gracia, que nos hace redescubrir el poder de la fe en nuestra vida, como todo lo podemos con fe en el Señor Jesucristo. Nosotros también que a veces perdemos de vista lo que el Señor puede hacer si verdaderamente nos entregamos a Él. Bueno, amigos, no esperemos más que este testimonio nos aliente mucho. Con eso, amigos, hemos llegado casi al final del programa de hoy. Este domingo 24 de mayo es la fiesta de Santa María Auxiliadora. Queremos desde aquí saludar a la familia Salesiana y también ofrecerles una oración que ellos han preparado en honor de la Virgen María. Gracias y hasta pronto. ¡Oh, Madre, defiéndenos en nuestras angustias, en nuestras luchas y en nuestras necesidades! Líbranos del enemigo y en la hora de la muerte, llévanos al cielo. Amén. Líbranos del enemigo y en nuestra historia, llévanos al cielo. CC por Antarctica Films Argentina